Música Voy a jugar el... 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 El que traía muchas ganas de jugar hace rato, ¿vale? Entonces déjeme cambiamos por aquí la... Eh... Voy a estar por aquí la GG. Vamos a dejarle la view a GG. Un momentico por ahí. Y voy a cambiar aquí la categoría, ¿vale? Vamos a... Vámonos a jugar el Hellblade 2. Si quieren quedarse... Y... Bueno, de una vez les voy a hacer una advertencia. Hay 21.000 personas viendo este juego. Y que vamos a jugar. Les voy a hacer una advertencia. Cualquiera de los que están aquí presentes y sufran de algún problema... Eh... Psicológico y todo algo así. Les aconsejo que no miren este videojuego. Ni lo jueguen. Este juego es un poquito perturbador. Para... Para la gente. Porque es una persona que... Eh... Sufre de psicosis. Este juego está hecho por científicos. Por médicos. Por psicólogos. Y pues los desarrolladores, ¿vale? Así que déjame. A ver, configurar. Audio. Eh... Accesibilidad. No sé qué será esto. Narración del menú. Eh... Eh... No. Volumen de narración. Está al máximo. Velocidad de narración. No. Dejémoslo normal. Vale. Dispositivo de salida. Predeterminado. Modo de sonido. Espere. Dejémoslo ahí. Volumen general. Todo. Bla, bla, bla. Modo de transmisión. No. Vale. Jugabilidad. Eh... Dificultad de combate fácil, media, difícil. Dejemos la dinámica. Vale. Enfoque de la ventana del juego. Me... No le vamos a ir. Gráficos. Vamos a ver cómo va esto. Porque pues igual no sé cómo me comerá de recursos. Frecuencia de imágenes. 30 FPS. Va a 90. Aquí arriba está. Casi a 90 FPS. Memoria de video. Tareas casi 4 GB. Ajustes preestablecidos generales. Baja. Media. Alta. Uy, no. Muy alta. Media. Como come recursos, perro. Tengo una AMD de 8 GB. 8 GB. Una... Una RX 6600 XT de 8 GB. Le pongo alta y se va para la miércoles. Joder, mire. Está todo en medio. Si le pongo alto. Calidad de procesos. Alto. Calidad de efectos. Alto. 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 No, 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 no. Iluminación global no. Media. Abajo. Iluminación volumétrica. Alto. Calidad de texturas. Vale. Distancia de visión. Vale. Detalles del follaje, o sea, del pasto y todo eso. Vale. Controles. Estos son como los mismos de siempre. Concentrarse, mantener E oprimido. Interactuar con F. Correr con Blood Mayus. Combate. Ataque. Ataque pesado. Bloquear con Control. Evadir con espacio. Son como los mismos botones. De la anterior. Entrada. Teclado. Blah, blah, blah. Interfaz. Configuración avanzada. Lo que dice acá. Mostrar FPS. No. Opacidad. No. Superior derecha. Contamiento. Vale. Subtítulos. Obvio que sí. Subtítulos. Sí, claro. Tamaño del texto. Subámosle un poquito. Vale. Dirección. ¿Qué es esto? No. Ah, que me indica cuáles están leyendo. ¿Cuáles están? Ahí. Adaptar la configuración de la plataforma. Colores. Déjemoslo. Blanco. Vale. Listo. Ahora sí. Me denme un segundo. Vale. Y la gente se acaba de ir. No les gusta este juego. Pues nada. Vamos a jugarlo nosotros. Y lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube. Vale. Listo. Empezamos. Me cago. Ah, este es un problema. Las bandas negras arriba y abajo. Pues no es tanto el problema. Es que es en el... Senua. El desgastado que se convirtió un guerrero. Que enfrentó a sus demonios. Y desafió a los dios por su alma de su amistad. Ha aceptado las voces. Las fúries. Como parte de ella. Tienen que escuchar esto con audífonos. Just like her mother Galena. She was not like other people. She saw and heard the world differently. Her father Zinbel told her she was evil. Tainted by the sin of her mother. Tormented and afraid. She retreated from the world. Until love broke through. Like the rays of a new dawn. In Dillion's acceptance. She could live again. He gave light to her mind. And freed a warrior from her body. But the voice of her father stayed with her. Reminding her of her curse. And when the plague came to her land. And the people blamed Senua. She took her darkness with her. Banishing herself to the wilds. So she was not there. When the Northmen massacred her people. And sacrificed Dillion to the god of hell. Senua's torment was so deep. That the world around her fell away. She took the head of her beloved. The vessel of his soul. And vowed to go to hell herself. To save him. Through mist-shrouded horrors. She fought to find the secret path. That would lead her to the very gates of hell. But the way was marked by fire and illusion. Senua had to fight the gods that guarded these paths. And stave off the rot. Which threatened to consume her mind. And end her life. Only conquest could open the gates. Only blood would bring her face to face with Hela. Face to face with defeat. Once again, Senua was engulfed in darkness. Lost in a maze of misery and confusion. Until Dillion's voice led her to the promise of victory. A sword that could kill a god. To win the sword, Senua would drown. In her darkest memories. Pulling at the shards lodged in flesh. Mind and soul. She pressed deeper into the underworld. Resisting its grasping hands. And deafening cries. Until she found her prize. Before the guardian of hell's gates. Senua released her rage. A fury that could not be stopped. Not by savage jaws. Not by waves of warriors. Not by the pull of death itself. In defeat and desperation. Senua begged for her beloved's release. But a sacrifice must be made. And burdens cast away. Senua's fate was never in the hands of the gods. But in her own. Only she could choose, out of love, to live, to live, to go on. And to take us with her. And to take us with her. Recordaron toda la historia del anterior. El papá fue el tipo que la traumatizó. Fue el papá. Moverse cámaras con las flechas. Interactuar con F. Concentrarse con E. Bueno, bla, 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 bla. Son casi los mismos botones de la 1. Vamos a ver cómo empieza esta vaina. Yo creo que me va a tocar prender la luz. Porque como ha llovido estos días. Hay mucho bicho. Y se están llegando acá a la pantalla. Y encima mío. Narrador, te conozco. Ha pasado tanto tiempo. Estas senoas. Ah, no, no es. Tienen que ponerse en audífonos, en serio. No hay una sola sola más que sufriría como lo tenía. Ella lo lleva en su corazón. Su muerte, su vida, va a dirigirla. Ella va a forzar un propósito de su muerte. Hacer significado de la dolor. La muerte, su vida, su vida. de las naciones, de los que nos hacen. De todo lo que nos hace que nos somos. Los que nos hacen. Se llevando a los naciones. Los naciones de los naciones. se llengan a la red de la sangre. Y uno de ellos se llama El Más Tres. Senua va seguir ese sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart and cut it out. Stop the slaves, keep her promise. But plaids can drift off course. ¡No, no, no! ¡Help me, no! No, hay mucho bicho, me va a tocar prender la luz. Esperen, no me toca nadar. Aunque me toque nadar y me muera ya en el inicio. Esta historia termina como inicio, a solas y en la oscuridad. Juga que va a estar, este va a... No, juga que este es el final. Pues esto no es que me den más fuertes. Despierta, vamos. Despierta. Get out, get out, get out, get out, get out of here. Me, dad, me, to ever find the point to die. I can't breathe, come to die. ¡Puede! I 뜻lo, protegiendo. ¡No. ¡Get of me, get of me! ¡Oh, Dios mío, get of me! ¡Chat connects! Let him drown you, no, no! ¡Perающarlo! Ok? Vale a moment. ¡άν't go! ¡ で viaje a ti! ¡Oh no! No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. una nueva vida para ver y encontrar el siguiente vale permítame prendo la luz porque hay mucho bicho mucho me está fastidiando tanto bicho aquí encima y es que vuelvo y digo como ha llovido estos días y aquí atrás de mi apartamento de ahí como una especie de parque bueno hay árboles monte y todo eso entonces hay mucho mucho bicho vale seguimos la intro espectacular hasta el momento me va gustando mucho es muy sensible el mouse venga venga le bajo un poquito a la sensibilidad está demasiado demasiado sensible el mouse no sé cómo le puedo bajar a la sensibilidad está demasiado sensible no le puedo bajar quita la cabeza está demasiado sensible lo medio toco medio toco el mouse y se gira de una de más venga déjeme probar con ah vale puedo jugar con el yoti no pero no me gusta me gusta más con el teclado y mouse melina se llama la protagonista jamper la voz esa era la voz del papá del papá muy buena muy buena esa intro con esos textos ahí me gusta ah por aquí por aquí por aquí tú de cenas pero por dónde por aquí por dónde por aquí ¿dónde subo? aquí aquí vamos 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 ¿dónde? aquí hola ¿dónde coño subo? joder estoy tratando de subir pero ¿dónde coños? hola oigan voces las necesito ah vale comenzamos subiendo por piedras altas no 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 me toca manipularle la dirección para que no se caiga come on climb come on don't listen to nobody don't listen to the don't listen to your mother coward why have we come here stupid come on climb she's too exhausted too exhausted it's too much don't look down don't let the fear get to you there's no cause no he's too scared no 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 they follow us everywhere the trauma that poor woman she can't falter the voices draw her onward the ones who didn't live the ones she could not save she can hear them calling lives stolen by the northmen she carries them with her always she is afraid exhausted le sigo haciendo hacia adelante ella no está subiendo sola yo estoy subiendola Más de la muerte Sonido ... 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 Tienen que ponerse en audición en ese momento ¿El Papa? ¿Otra vez? Estas esperanzas estaban siempre doomedes a fallar Este Papa le causó un trauma muy terrible Solo para morir entre los estrellas ¿Tú? ¿Por qué no viste el Papa? ¿Crees que te hubieras dejado atrás? ¿Tú? 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 Su padre Este Papa le causó un trauma muy terrible Muy, muy jodido Medio toco el mouse y se gira Ahora está esperando ¡Vamos! Estas muy bien la ayuda Elle necesita ayuda Necesitan tu ayuda zenывa ¡Vamos zen confrontale! Entonces nos entraina Vamos a mostrarles la experiencia de nuestra guerra anterior. ¿Y qué es esto? ¡Joder! No, no, no. Va por acá. ¡Vasos grato! El papá quiere que ella muera. Siempre la maldijo. La vista, vamos por el camino correcto. Los señales de guián. Me trajeron a saco. Escucho la voz acá. La escucho atrás. Estos fueron los que mataron a la tribu de ella. A la gente de ella. Los nórdicos. ¿Es que venimos a reclamar venganza, será? ¿El destino nos está trayendo a cobrar venganza? ¿Cómo se puede ver esto? Eh, ahí. Si quieres saber, necesitas concentrar. ¿Cómo se puede ver esto? Focas, Senua, el símbolo. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come. And now find yourself in Midgard, the world of men. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place. To the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer. And this is one of their lands. As icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been claimed. And they try still to tame it. Genial. Genial. Genial, ten corazón. A ver. Ese era el que nos hablaba en la 1 Síguelo pero te cuida Repárate para los luchos Una guerrera sin espada Sin arma Vino sin nada Seguro que nos enganqueñe armas Que mataran Suara Resal 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 ¡No! ¿Por qué no te dejaste de eso? ¡Tú, muy fuerte! ¡Déjalo morir! ¡No! ¡Eres unor en el perro! ¡Eso es unor en nuestras vidas! ¡No dejaste morir! ¡Jajajaja! ¿Tenía que salvarlo o se muere? ¿Eehh? ¿Obligado? No sé. ¡Eeeeeehh! ¡Este! Me gusta ver arder el mundo ¿O qué? Pues lo siento Si lo podía salvar, no lo sé Ay, coño Este mouse está demasiado sensible, perro No, no me gusta con No, no me gusta con Yoshi Por hoy jugaremos con este mouse así A ver si le puedo encontrar sensibilidad Le puedo configurar alguna sensibilidad o algo a este mouse Está demasiado, pero demasiado sensible Esta gente está pero loquísima, perro Los nórdicos O sea, los del juego A ver si hay por acá Disfrutemos del juego Disfrutemos de los ambientes De los paisajes De los gráficos Vean esto Miren, hacen más El rostro de cansancio Espectacular hasta los sonidos De verdad Lo puse con sonido ambiental Está genial Eh, qué, 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 qué Por una rostra No, no sé Tu plan es en paz Ella está perdida Está perdida El enslaver El maestro está desaparecido Tengo que ayudarlos Tú pensabas que podías parar esto Pero tú has perdido tu marca Cállate, malojo Cállate, malojo Perro Este papá Este papá es una mierda Todavía la sigue traumatizando Haciéndole que no puede Que, bueno Ya leyeron ahí Yo sigo entrando por aquí A ver qué cositas Pueden haber por ahí Disfrutando del juego Vale A ver, miramos por aquí Este juego lo voy a subir Completo Yo creo que completo Los directos El gameplay A A A A la roja A YouTube Me compré si acaso Por ahí la intro Al final Y Se va para YouTube Ok Gritos Quiere salvar Quiere salvar Están muertos Los perdidos Los perdidos No lo escuchas Escucha nada de otro No lo escuchas Escuchamos Mientes Ojo ¿Qué es eso? Ah, mierda No sé Me estoy paseando Esta zona Que veo que es como Parece un laberinto Esta vaina Vamos a ver Que nos encontramos Por ahí Ojo Ahí a la izquierda Están los gritos Saben que yo soy De mucho explorar Así que Encuentro una salida Llegas al mar No necesitan tu ayuda Vale, vale Y ya Ya la salida La puedo encontrar Pero déjeme Explorar un poquito Pinche herboso Allá está la salida Vale Por acá 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 Voy a desactivar Las alertas Porque quiero subir Este directo Completo Al 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 Bobol03 Barra baja Dice Lindas gafas Johan Gracias amigo Quiero subir Este directo Completo Del juego A A YouTube Vale Voy a desactivar Las alarmas Las alarmas Bobol03 Barra baja Dice Pero no tan lindas Como lo eres Tu bombón Gracias amigo Pero Déjame subir Este video Vale Ok Zona Retro 2 Dice Buenas 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 Como va todo Que juego es Este es el Hellblade 2 El que estaba esperando Hace muchos Meses Desde que se anunció Que iba a salir Ya el 1 Ya lo jugamos Acá en el canal Este es un juego Que no lo pueden ver Cualquier persona Ella sufre de psicosis De traumas psicológicos Y toda esta cuestión Y es un juego Que no está apto Para este tipo De personas Que sufren De este tipo De Este juego Fue hecho por Científicos Psiquiatras Médicos Y Los desarrolladores Mierda Todo lo que sucede Ella se lo Se le va haciendo Cosas en la cabeza Escucha voces Escucha de todo Les aconsejo Que si quieren Llevar la experiencia Como la llevo Escuchen con audífonos Ellos sufren Pero Yo Las libero Simple Necesito encontrarlo Es aquí En algún lugar Ve a ver Ve a los señores 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 Cuando se acercan Los señores Están aquí Si sabes Donde ir ¿Dónde ir ¿Dónde ir No 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 Es muy genial Este juego De verdad ¿Qué? Pero ¿Dónde suena? ¿Está atrás? No Escuchamos la voz Pero no Ahogos y gritos De los muertos Pero no lo veo I'm here My child The dead Are here Can you hear them Senor They follow us Senor Choking Class Struggling You couldn't save them But you can save the survivors Don't listen to the dead Just move Onward Find the survivors Lo escucho a la derecha Schlag 按 Plan Be No, 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 no. La voz de hombre quiere... Esa es la voz que la tenía traumatizada en la 1, que es la voz del papá. Siempre la trató como lo peor y decía que ella era una mujer maldita. Y eso fue un trauma que le causó en ella y ya la niña pues creció y escucha la voz del papá y que le sigue hablando cosas horribles. Espera, espera, ¿qué, qué, 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 qué ¡Ay! ¡Perdón! Oiga, ¿de verdad todos murieron? ¡No hay ni uno vivo, perro! ¡No jodas, pero qué! Otra vez el quejido. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Perdón! 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 Amigos, si se perdieron algo desde el comienzo o algo así, voy a subir el gameplay completico a YouTube, ¿vale? Para que vayan y lo vean si quieren. ¿Qué? ¿Que? ¿Que? ¿Qué? ¿Que? ¿Qué? ¿Que? ¡Hola! ¡Hola! ¿Es el agua o qué? ¿Hola? ¿He salido o qué? ¡Vamos! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ay! ¡Los mordicos, maldita sea! ¡Ay! ¡Vamos, demás! ¡Vamos, demás! ¡Esto! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, perro! ¡Ahora sí, perro! ¿Cuántos es que son? Ya me enfrenté a unos peores ¡Vamos! ¡Viene por ti! ¡No venga, perro! ¡No venga! ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! hola por aquí no? si ven por mi perro ahí la lleva ahí la lleva ahí la lleva perro prenda maldito y eso que está cansada mierda como que por mi culpa acaso yo le dije que saliera corriendo como un imbécil que 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 suena joder por allá hay unas voces vamos vamos bien ahora ay maldito ahhh 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 pero bien matados a ver como ponando venganza perros por haber matado a la gente de ella lo que está sin la actividad a mismos ve vaman 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 ya voy j 對 vaman máximo JOHN J ch No me preocupes, ya llego a hacer más. Ahí voy. ¿Esto es un equivoco? Escuchó cosas y es cierto que ella sufre de eso, de escuchar cosas y ver cosas que a veces no son reales, ¿no? Ahí pensó que era real y pues parece que no. No, 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 no. No, 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 no. Si no muevo, se queda quieta en momentos. Ahí están dando solita. No traves el agua. No, 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 no. Vamos a salir, vamos a irnos. Sal de ahí. Malditos, la tienen agarrada. No, 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 no. ¡Papadre! ¡No! De gusto, perro Rica, treinta Es mi turno, perro Es mi turno, perro Hijo de su madre Está duro Perro ¡Mierda! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Otro? Hijo de su madre ¡Genial! Este modo de combate de este juego es espectacular, de verdad Guau ¡Genial! ¡Aprendiste, perro! Guau Genial esta modalidad de combate de este juego Hay rumores Hoy los leía Unos dicen que sí, otros dicen que no Que la casa creadora de esta, Ninja Terror Y bueno, no sé cómo se diga Dice que después de que lanzaran este juego Se iba a acabar Xbox Dice que no han pensado en esa posibilidad Pero pues unos dicen que sí, otros dicen que no Sería una pena que esa casa de videojuegos Es que finalmente ha hecho un Una genialidad de juego Como este Si acabara ¿No? Mierda ¿Qué fue eso? Ah, vale Las sombras No, no, no Perro Perro Ay, no Suelte hermano Que voy a salvar a otro ¿Qué se hizo? Uy, no puede ser cierto Oye, esclava Ven por mí Ven por mí, perro Ven por mí, perro Ven por mí Que te voy a enseñar Lo que es una esclava Necesitas vivo No lo mates ¿Qué vas a hacer con esa esclava? Él se ve listo para ti Él está listo para luchar Estás listo ¡Vamos a terminar esto! ¡Vamos a la muerte! Ven por acá, perro No 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 habito que mi espada tiene sed de sangre. Si quieres morir, ¿sabes? ¡Hijo de su madre! ¡Está duro este hijo de perra! Último round. Último round, perro. ¡Derrótalo! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Hijo de perra! ¡Vamos, Zellman! ¡Arriba, arriba, hija mía! ¡Vamos, la última! Es que no me deja hacer nada Joder, que peleita contra este hijo de su madre Ahora me toca Vamos en vez Como lo he roto mano Ahora nos quito la espada Ahora si que vamos en la inmunda Ahora si Get up Don't be a coward You have to find you to be ready Are you ready to fight Grab it Vamos a hacer más Yo no sé si mis acciones Tienen que ver algo ahí en la batalla Pero no lo sé Otra es la podredumbre No You're going to take me where I need to go Yes Yes He has to You have spared him And now he will take you where you need to go You can do this Where you come from Where you take the slaves I can't walk How do you expect me to take you anywhere His pain doesn't matter Make him walk We'll walk She has to save them You have to There is no other way It's why we have come I'm not leaving until I get what I came for You made a promise She made a promise You promised I made a promise Liberar al pueblo She knew the path would open to her A blood-carved stave A soul sea falling A too familiar darkness An endless night He is the next sign You can see it Do you remember it? She knows That suffering That feeling Poisoning her mind with fear That rot Covers him now Covers him Do you see it? Senua Do you see The darkness? She feels it The faces of fear And suffering You can see it The sign What does it mean? That sign What is it? You need to understand You need to understand Answer It is my father's sigil He is father Your father The ghost The monster He's here Look at him No But this place is his The people here are weak They would not survive without his help Like you Enough Tiene el brazo con podredumbre Como nosotros en la 1 You have to keep your eyes On him Dame un segundo Voy a cerrar las ventanas Porque empezó a llover Según disto Continuamos Ok Entonces lo trajimos A las tierras De él Déjenme ver Que hay por acá We should have thrown you overboard Quiero mirar Que hay por acá A ver Hay como mucho Nahuel Hola hola Mati Como vas Volviste? Como vas Vale Eso Hágale a ver perro Camine Andando Y si corro Lo hago correr Si 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 Lo hago correr No conozco el lugar Perro Pero Ya sobreviviré Quédate ahí Volveré Que quiero investigar Un poquito la zona A ver que hay por acá Joder Increíble Llegar un preso Pero nosotros Dejarlo por ahí Botado Bueno Tampoco es que pueda correr Porque ese hachazo Que le pegamos en las patas Como que no lo va a dejar Andar mucho A ver A ver A ver que hay acá No hay nada Tampoco con el hachazo Podrá progresar Eh ¿Qué pasó aquí? Apesta muerte Obvio Algo mal ocurrió Algo mal ocurrió En algún pequeño modo Eluminate ¿Vale? Va como en un orden Llevan como un orden No sé qué pasará Si las completamos Todas En el 1 Creo que no las alcanzamos A completar todas Creo que me faltaron Una o dos Y eso que yo me recorro Todos los mapas A ver Me los trato de recorrer Completos Dale perro Andando A dos caminos Espera Algo anda mal Algo anda mal Algo anda mal También está callando Más allá de esas puertas Solo hay muerte Ok Did you hear Don't listen Someone is suffering Help me You need to go inside You need to help them Someone needs your help Everyone has dead in there Ever Help us You want to join them You came here to help Let's go Listen to yourself What is beyond there Is too dark We are leaving Now Don't give me orders Slaver We'll find another way We need to find their move Todavía el esclavista Dándole orden No, no jodas Usted va preso conmigo Ahorita en este momento Perro Así que No fastidies Buah Mueven Los gráficos Ok Ya que se viene Dándolo I will take you to my people Why won't you listen to Risen Ignacio No, why won't you wise how you I thought your father protected These people He does ¿Y? ¿Se fue el perro? ¿Qué es el perro? ¿Qué es esto? ¿Qué es este malo que se entiende que no somos? El Droid. ¡Miren los gráficos! ¡Andando! ¡Caminé! ¡Caminé perro! ¡Campo otro hachazo en la pata! ¡Caminé! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo perro! ¡Corriendo, corriendo, corriendo, corriendo! ¡Mira ahí! ¿Qué ves? no sé los montículos de tierra ves estas tumbas? así entraman nuestros difuntos ok quedaran ahí para enterrar estos son tumbas dale perro camine está buscando, está buscando perro está buscando que voy a echar otra ojeadita por aquí a ver que hay vale conociendo las tierras dale camina de por allá de por acá hay muchos cadáveres hay muchos cadáveres algo ha sucedido aquí ¿qué pasó aquí? no has honrado estas tumbas ¿qué ha sucedido? te dije Droiger ¿quiénes? no te mataron ¿es de este mundo o de otro mundo? es lo mejor es lo que hacen después se van a matar te mataron nos mataron si aún hay una oportunidad de salvar tu vida si parla no se debe confiar y escuchar tu propia mente es mi vida lo que intenta salvar es mi vida está tratando de salvar está miedo ¿por qué? 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 ¿estás seguro de que quieres? ella tiene que dejarla aquí será un desastre ¿pero qué? ¿es que escapar? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿design? estas barras negras arriba y abajo ya vienen por configuración así no se pueden quitar solamente se pueden quitar con una pantalla panorámica en pantalla panorámica si se desaparecen las las barras negras de arriba y abajo es algo que le criticaron pero bueno no le veo un problema ni siquiera las he detectado así mucho o sea pues nada ahorita que paré ya estaba leyendo entonces caí en cuenta de ellas vamos a entrar por otro lado vimos toda la vuelta y vamos a entrar por otro lado eh ah aquí también salga me están haciendo doler la cabeza me están haciendo doler es aquí esto es muy tanto no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, qué masacre que hubo acá. ¿Qué mierdas pasó acá, perro? ¿Miren eso? Y el ayamarradote. ¿Nacen los mismos bichos de la 1? Claro que los bichos de la 1 no mataban a la gente, los que mataron a la gente fueron estos. Toda esta gente que tomaba a los pueblos de esclavos. Ahorita entramos por ahí. A Dillian a tu marido y lo mataron, murió por su culpa, ¿te acuerdas? Sí. Y lo arrebataron a Dillian, lo mataron. Toda esta gente, todos estos, toda esta gente fueron los que llegaron al pueblo de Senuas y los acribillaron, los mataron. Ahora nosotros estamos presenciando como llegaron a ellos y los acribillaron. ¡Vamos! 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 Y sigue escuchando voces, sigue escuchando cosas… ¡No! Lo de llorando, una mujer lo tranquiliza. Ahorita entramos, ahorita miramos. Vamos de una vez, vamos de una vez. ¡Oh, mi bebe! ¡Mi bebe! ¡Oh, mi bebe! ¡Oh, mi bebe! o sea vinieron los mataron y se lo comieron qué fue lo que pasó ahí pero déjenme investigar por esta zona qué rayos pasó ahí así los nórdicos acribillaron a la familia a la tribu de a la gente de cenas no me quiero imaginar quién le hizo a los nórdicos esta mierda no 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 aquí debe haber un aquí hay un pero como lo voy a aquí con esta a ver a ver a ver a ver a ver a ver aquí Ella está llegando cerca. Sí, ella puede sentirlo. Face tu miedo. Focus. Tu encontraste la primera parte. ¿Tú más? Dos más para ir. Dos más. Solo dos. Este lugar va a romper su camino en tu mente. Va a sacarte de nuevo en el pasado. Y te mantiene allí. Esa está en el lado de aquí. No. Ella puede sentirlo. Ve a ver cerca. Necesitamos encontrar otra parte. Necesitamos encontrar otra parte. No, no, no. 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 Se supone que por aquí podría subir. No. No, 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 no. No, 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 no. Galina? Galina, where is she? Galina! The passport, always find her. I warn you. You are back there now. In the worst time of your life. No, don't listen. No, it's too much. She's a witch. It's the worst that you could ever imagine. A ver, aquí como hago. Miren, porque esto lo tengo que observar de otro ángulo. Ah, amigo, claro. Vale, 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 vale. Aquí nos dará otro ángulo. A ver, que complique esto. Ah, vale. Buscarle la... Y ahí está. Ahí lo lleva. Face it. Focus. You know what's coming. You have come so far. This is the hardest part. You think you understand. You will never understand. Where are we now? Where are you? What's that? What's that? You recognize this place? No. Senua, it's home. ¿Casa? Can you hear it? She's singing. Galena is here. Do you remember? Galena es la mamá. Senua. Wow. You've come home. It's your mother. Come in. Yes. It's so much. She's singing. It wasn't all bad, was it? That voice. Remember. That beautiful voice. There was happiness, too. She sang to you. You need to hold on to that. You need to remember that. It will help you. The mirror, Senua. It will help you fight your memories. You have to take it. Keep it with you. Vale, vale, vale. Esto es lo que... Lo que nos ayuda en el combate, creo que es. ¿O no? Que ralentiza a los enemigos. No es este. No es este. Ah, ya. Cuando vinieron los nórdicos. Ay, mierda. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal! 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 I know this place She drowned in the past All that she lost Tearing at her with dead hands And eyes of fire Her village Just cinders now The past Has never passed She knows You've been here before She's walked this path before She's not really happening It can't hurt you anymore You've already seen this He's not suffering anymore Her father Simba Did you think you could escape your past, Senua? You tried to run, didn't you? She can't forget You can never forget You thought you got away? No You thought you left it behind in hell Dillian Dillian, you're Dillian You're lovely Dillian Him, him But you will never be free of this His pain His suffering However far you go It will hold you forever It will hold you forever in darkness It's the only way Take your darkness with you It's yours Be in control You will never leave your past behind It burns me You'll drown in the memory of him Helpless She'll be lost in grief forever I carry it with me You have to hold on to it It drives me forward She cannot forget It's a promise Not a prison Keep it close Don't let the past stop you Don't let it drag you down Your destiny awaits Look up Se's Dillian Esto fue lo que le hicieron los nórdicos al esposo A Dillian Joder Qué trauma tan Perro ¿Por qué van esos avatares tan lentos? Están como bugueados esos avatares The worst pain The cruelest blows They make us who we are Do you see that? She does She won't lose them again Her mother Her lover She won't forget She won't let them slip from her Like light fading as eyes close She will hold them Explorando el mapa Explorando Explorando un poquito ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Ojo En un gancho Como una vaca ¿Qué haría algo así? En otro lugar Podríamos subir Que como los caminos se abren Hay uno que es como para mostrar más cosas del mapa Y otro que sigue la historia Entonces pues no quiero así como adelantarme mucho y perder Tendremos la posibilidad de ver más cositas La luz La luz hacia allá Cuidadosa De todas maneras No hace descuidadosa No se tira No hay de lástima Una pierna Y hasta ahí llegó Allá baja Con cuidadito Que tenemos que seguir ¿Lo ves? ¿Qué se esconde? ¿Lo ves? No, no veo nada ¿Qué se esconde? ¿Algo se esconde? ¿Lo ves? No, 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 no Voy a explorar un poquitico A ver qué hay por aquí Ojo ¿Zona de combate o qué? Un poquito ¿Y esto? ¿Y esto? Ah Ah, vale, vale, vale Otro sello, bien The Scalds say That in Gretir's time A nearby farm Was plagued By hauntings A shepherd Called Glamor Was killed By some evil force Found dead In the snow Bloated And black His body Could not be taken To burial Because he was Held fast To the ground So it was left Three days after his death The body was missing Son como unas historias Que tienen y no tienen que ver No sé Una historia rara No sé si tienen algo que ver mucho Con la historia principal Pues sí Creo que sí Pero O sea, al comienzo Son historias como raras Como Incomprensibles No sé La verdad no sé Me parece En la 1 también eran así como Por las mismas Pero sí tenían que ver algo Con la historia Pero como que eran muy enredadas Para entender No veo nada Prende una linterna Hija mía Nada No hay cosas así como De recoger Ni nada Este es un juego No es un juego De recoger nada Ni Nada A lo que vamos Ni como vamos Vale Por allá es el camino Pero ¿Qué? Ahí La luz Mira ¿Qué? Mira Algo diferente ¿Qué? ¿Qué diferente hay? ¿Qué cosa diferente hay por ahí? ¿Hola? Algo diferente Pero qué mierda ¿Qué es? Mira Concéntrate Zona Concéntrate Un rostro Ah amigo Véalo Creo que es este Pero Ay no Tampoco Mírelo acá Tan grandote Míreme Casi me muerde El rostro Jejeje Ay me muerde El rostro Ok Abre como secretos Ok Hola Life Focus Senua En todos los lugares En todos los lugares de la tierra Ok Van a ver por ahí Rostros Van a ver cara Nos toca estar pendiente De eso Sé que son difíciles De detectar O sea Solamente toca Prestarle Oído a las voces Definitivamente Ahí está Ahí está Un rostro No sé qué Que scream Que voice Something dark Senua You need to go up Don't let them See you coming You need to find out Don't let the monsters Find you You can do this I believe in you She knows What it's like To fear As a child Scared of the night Her mother's Soft voice Calmed her But now She's alone And there's more To fear Than just the darkness There are ghosts That walk In the noonday sun Monsters That climb out From under the bed Some shadows Can't just be Dispelled with light Some shadows Don't want to scare you They want your blood Your flesh Your life But the voices Are calling What a hell of a dog What a hell of a dog embarazos, tiernas, cráneos los anfóreces intensifican los turuñidos ojito vamos a ver más ya nos enfrentamos a unos monstruos peores bueno pues, contra unos monstruos, no sé qué tan peores sean estos la curiosidad la traen moviendo hacia él el brillo de la luna se ve quietemente lentamente eltoica lo que significa? lo que significa? lo que significa? es maravilloso es tan hermoso lo que significa? lo que significa? lo que significa? lo que significa? es maravilloso lo que significa? ¿Cómo se ha ido a matar? Parece como Kani. ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no. Chó para atrás. Ok. Solita se chó para atrás. ¿Ven cómo se abren los árboles? ¿Ojo? ¿Ojo? Caníbales conmigo. No, no, no. 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 No, 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 no. Would you give your life for these outsiders? In my darkest hour, it was an outsider who saved me. This man, his kin killed yours. You should want his blood, not to give him aid. Oh, you have lost your way. Shhh. I'm going to cast down, and I can't look. What are they doing to you? Dragging you over there. Taking you. No, 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 no. Look what they do to those who fight. They will do this. You see you, they will destroy you and live from them. Doctor, they see you yet, it's not time. You have to get out, get out, get out, get out. It's not too late to die. Vete, vete. Las voces le dicen que se vaya. Ojo, esta voz de acá. Las voces le dicen, vaya, sé que te van a desmembrar, que no sé cuántas, pero vamos para adelante, perro. Vamos para adelante. Vamos a morir como guerreros. Vamos a morir como guerreros. Vamos a morir como guerreros. Vamos a morir. Vamos a morir como guerreros. Y tú pensabas que no podías salir peor ¿Cómo puede detenerlos? ¿Qué son? Hay demasiados ¿Qué son? Son demasiados No son humanos Es imposible Son monstruos Un rito de sangre y fuego Bueno pues yo tengo el poder del espejo Jajajaja Jajaja Es otro camino No te agarrajes en la sangre Sangre, huesos y cadáveres Sangre, huesos y cadáveres No podemos soportarlo más No podemos Agarrarlo No podemos soportar No podemos soportar No podemos soportar No podemos soportar Aquí, aquí Emocionadísimo En ese Super juegazo espectacular mandando los gritos yo me vine contra ellos yo podía regresarme creo no te detengas yo me vine están que masacran y masacran son como una tribu de caníbales no se que mierda serán pero y los perros que llego llego la que los va a masacrar ah pues hijo de mierda arriba arriba mi turno perro mi turno mi turno les voy a enseñar como es que es una guerrera malditos ui joder que fue esto mierda mierda hijo de arriba arriba ser masacran ser masacran mierda hija esta pero no ser mas ser mas ser mas ser mas se me murio ser mas pero como me va a comer ese cancharazo hay de primeras ui joder 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 le hicieron le hicieron la ahora este del juego esta jodido perro estos hijos de perros tan duros muy fuerte el espejo eso es eso es eso es eso es ay coño no le de tiempo no le de tiempo ser mas no le de uy hijo de perra ahora buena 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 bien siguiente hijo de león que neve siguiente ven por mi perros vamos ser mas hija eee pero guío poño vájele esa cabeza a ¡Este hijo de Dios! ¡Bien! ¡Siguiente! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Venga, por aquí, por aquí ¡Esto es como el jefe! ¡Esto es como el jefe! ¡Maldita sea! ¡Esto es como el jefe! ¡Ahora! ¡Ahí lo lleva, perro! ¡No, pero es que no pelean ningún carajo estos otros! ¡Mierda! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ahora! ¡No, no! ¡Ah! ¿Quieres seguir batallando? ¿Qué va a hacer? Aniquilarte, perro Senua, he's not ready So I've been waiting for you Do it Do it now It's here, help me Aniquilarte His voice terrifies She is dying She is coming Can you feel her? She can feel it Something from the other world is coming It's here, help me Do it Get out Run, run Find out Un volcán y hizo erupción No, toca correr Corre sola Corre sola Oh, we were lucky Come on It all just It all just stopped Yeah, it's daybreak You'll have to hide from the light now As you will Hunt us Find out trail as soon as you can You're not safe now Let's go Vale, amigos Voy a dejar este directico por aquí Joder Que juegazo, perro Esta gente Se 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 pasó con este O sea Digamos que como dos horas Con este juego En lo poquito que he jugado Me ha gustado muchísimo Las batallas Las luchas Siguen conservando Lo del uno O sea El esquive La lucha Senua se la hieren Pero bueno Welby se levanta Nos mataron Bueno Primera muerte de todo el juego Hasta ahora Que llevamos No sabía como enfrentarlo Pero bueno Logramos Derrotarlos Y pasar este pedazo Y liberar A este hombre Que Tiene Como la Tiene La voz parecida A Al narrador De ese círculo Con esas letras Se ve muy parecida A la voz